Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Las cosas de paladio son así, vivimos pa' pagar los tributos del país Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Una vez digo yo, es que no hay remedio a este caos Los que tienen el poder, viven demasiado bien en él Nunca darán su brazo a torcer La unión y lucha del pueblo es lo único que nos queda pa' poder mantener la fe Difícil será siempre hacerles ceder No puede ser, el capitalismo es el cáncer que nos trajo Lucifer Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Se hunde, se hunde, se hunde Hundámonos con ella y veamos cómo arde la lumbre Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo se hunde, se hunde Se hunde, se hunde, se hunde El capitalismo y sus malas costumbres ¿Qué te parece mayor, este agujero o el que ha hecho UPN en el gobierno de Navarra? Parecido, yo creo que el de UPN es mayor pero este se ve, ha caído cuatro pisos entonces yo creo que es parecido pero bueno, uno es económico y este ha sido pues que puede haber pasado algo serio y no ha pasado, pues bueno, pues porque no ha pasado, no había nadie adentro Yo creo que esto es un presagio Mira, no sé, es algo como que se remueve aquí un poco el cuerpo Yo creo que esto es un poco el cuerpo Yo creo que esto es un poco el cuerpo